que apoyan a estos violentos de alguna forma, a estas medidas del gobierno de darle cobertura legal a los violentos. Sí, bueno, aquí lo que estamos viendo es que este gobierno en el que lógicamente tiene una enorme influencia pues el partido Podemita, Podemos, que es un partido antisistema y que además tiene unos socios igualmente antisistema que le voy a decir a usted, por ejemplo, de Bildu, que son y eran proetarras. O de Esquerra Republicana, en fin, son todos partidos, la coalición Frankenstein son todos partidos que son antisistema. Y el Partido Socialista en el pasado pues no lo era porque ahí teníamos gente de peso como por ejemplo el señor Corcuera que fue ministro del Interior y que es colaborador de este programa y que es una persona pues muy razonable y que mantenía unas posiciones de apoyo indiscutible, como es lógico, a la policía, a la Guardia Civil y a las fuerzas de seguridad del Estado en líneas generales y que sin embargo ahora pues nos hemos encontrado con todo este, con todos estos ministros, particularmente con el ministro Marlaska que ha sido un descubrimiento para la mayor parte de nosotros por la capacidad de meterse en charcos que tiene y sobre todo además la capacidad de tiene de llegar a conflictos con aquellas fuerzas de seguridad las que tendría que defender. Entonces es un poco inexplicable que el señor Marlaska pues esté apoyando una legislación como esta pero bueno, se entiende bien porque el podemismo lo que quiere es que la policía prácticamente no exista. Usted ve por ejemplo que en Barcelona, que es donde gobiernan los comunes que son aliados de Podemos pues en Barcelona los delincuentes campan a sus anchas. En fin, es facilísimo que a usted que va por la calle con su teléfono móvil que le puedan dar un tirón se llevan el teléfono, se llevan la cartera, pero esto no es una invención. Yo tengo una hija que vive en Barcelona y la han robado dos veces y cada vez que voy ahí y cojo un taxi siempre el taxista me dice... Barcelona es una ciudad sin ley. Una ciudad sin ley. En el metro te roban, te roban ahí en los parques, es muy fácil que te roben. Y eso es un poco fruto de esa política de estos dirigentes podemitas, de Esquerra Republicana, etc. que consideran que la policía es casi mejor que no exista. Y que bueno, que está bien que los pisos los tomen los ocupas porque, oye, en fin, para eso están los pisos, para que los tomen los ocupas. Y bueno, pues al final hemos llegado a esta cosa que es verdaderamente inadmisible de que se está haciendo una legislación que atenta realmente, que deja inermes, desarmados, a los policías, a los guardias civiles, a los policías locales, porque al final es que no tienen medios para poderse defender. Si no estamos hablando de tener una policía, por supuesto que no, que sea agresiva. Es que se trata, como hemos visto esta semana, en los incidentes que ha habido en Cádiz, pues que usted tenga un escudo, que usted tenga una tanqueta en la que se puede meter, porque le empiezan a tirar todo tipo de cosas y al final es que los policías tienen que defender a los ciudadanos. Tienen que defender a los ciudadanos que, por ejemplo, pues quieren trabajar y que no quieren secundar una huelga, que, por supuesto, los que van a la huelga tienen derecho a ir a la huelga, pero también hay que defender el derecho de aquellos que no quieren ir a una huelga. Bueno, pues los policías están ahí para defender a la sociedad y lo que tú no puedes es tener una policía que no se puede defender de nada y que al final, pues efectivamente, ellos consideran que es que no tienen suficientes garantías para salir a la calle y para perseguir a los delincuentes. Y pasa al final lo que hemos dicho que pasa en Cataluña, pues que los ladrones roban, los cogen, entran a la comisaría, el juez los pone en libertad y ya está, y siguen robando. Algunos han perpetrado en Barcelona hasta 500 robos en un año y siguen ahí robando. Y eso, además, es un foco de atracción. ¿Por qué? Pues porque rápidamente el mundo del choriceo general dicen, ahí a Barcelona, ahí podemos robar sin parar, porque la policía, como no puede hacer nada, pues ahí que vamos. No puede hacer nada, además, con una alcaldesa que es una...